Hola, mi nombre es Valentina, soy vecina del barrio Santa Rosa y hacemos este reclamo porque hay basurales por todo el barrio y no hay recolección de residuos de forma adecuada. Por lo que tengo entendido, el camión pasa solo tres veces por semana, el fin de semana no pasa. En su momento había tachos grandes de basura en algunas esquinas, pero eso generaba una acumulación excesiva porque además las personas tiraban la basura alrededor y el camión que lo venía a recolectar pasaba una vez por semana. Hoy en día esos basurales siguen existiendo, no están más los tachos, pero no vienen a hacer el saneamiento correspondiente. Nosotros contamos en el barrio con zanjas, al haber basura tirada por todos lados, estas zanjas se tapan y los días fuertes de lluvia está todo lleno de agua y ni hablar de que se llena de ratas, de arruedores, de la contaminación que genera, de los perros sueltos que rompen las bolsas. Me gustaría que haya recolección adecuada, más días, en el caso que hayan tachos grandes que se recolecten más seguido y que también se crean políticas de educación para que la gente aprenda a tirar la basura como corresponde y no la tire en la calle. ¿Cómo andan? Mi nombre es Lucas Vallejo, vivo en el barrio Santa Rosa, Lizandro Bermos La Plata. En la cuadra de mi casa, en la casa de mi mamá, hay bolsas de hojas que están hace ya más de un mes, que se juntaron cuando juntaron los vecinos y las dejaron acumuladas, pero no se levantan. Ya pasó un mes y siguen estando en el mismo lugar. También en la esquina hay un basural muy grande de basura que también está hace un montón de tiempo. Lo juntan periódicamente cada dos meses, pero se vuelven a hacer. Se juntan ratas, bichos, es poco higiénico y la verdad que como esta situación pasa en la esquina de mi casa, pasa en todas las esquinas del barrio. Y una falta de compromiso de parte del municipio, de la delegación de Olmos, con los vecinos del barrio Santa Rosa, de Cristo Rey, que también está acá cerca y también tienen un solo tacho o dos para todo el barrio, que se encuentran 38 y 183. La verdad que es una situación que se repite y se vive hace un montón de tiempo y no se ha podido regularizar ni se ha podido hacer nada sobre eso. Y estaría bueno que una vez por todas se planifique o haya un plan sistemático de limpieza para el barrio, tipo cooperativas o algo parecido, pero que se encuentre algún tipo de solución sobre ese problema.